Ante las constantes operaciones y anamientos a supuestas narcoavionetas, el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández ratificó que se continúa trabajando en la lucha contra este flagelo, lo que sigue siendo objeto de críticas por analistas, ya que aseguran que no se puede confiar cuando los señalamientos en las Cortes de Estados Unidos son otros. Bueno, primero decir que son contrastantes estas declaraciones por parte del presidente, aunque el país debe mantener una actividad constante en contra del narcotráfico y el crimen organizado internacional, lastimosamente la información externa del país menciona que no se está haciendo lo suficiente. 12 áreas clandestinas de aterrizaje han sido destruidas, 11 mil kilos de sustancia ilícita de comisados, al igual que 600 armas de fuego de gurú de socalibre, según el último reporte de las Fuerzas Armadas. En el presente año ha intensificado los escudos terrestres, aéreos y marítimos en el combate al narcotráfico. Acciones que continuaron en la capital hondureña bajo la operación denominada como candado, eso por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dejando varias personas detenidas. Quienes, según las investigaciones, eran los responsables de venir planificando atentados armados en contra de víctimas de corrupción principalmente, los cometidos en contra de operarios del sector transporte de diferentes terminales. La mayor parte de los decomisos se ha suscitado en el departamento de Gracias a Dios, en el sector de la Mosquitia, informaron las autoridades. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.